¿Qué es la ayuda que nos da el gobernador? Establecemos una línea de trabajo también en lo sucesivo y podemos acercar todo este trabajo al territorio que es lo más importante. Muchas carencias, pero estamos encaminándonos y estamos, bueno, de acá en más, viendo cómo podemos solucionar los problemas estructurales que tenemos. Y estas dos ambulancias que estamos recibiendo ahora, una ambulancia y una ambulancia pediátrica que son fundamentales para nosotros, insumos escolares para las escuelas, son cosas realmente necesarias para Esteban Echeverría. Así que les agradezco profundamente a todos quienes son y nos acompañan. Nos han recibido con muchísimo cariño y después llegamos acá y ver a todos los médicos cómo están trabajando y toda la cantidad de gente que está colaborando y ver esos camiones y esos consultorios ambulantes. La verdad que fue, yo no me lo esperaba, fue para mí muy especial. Cuando apenas le comunicamos al intendente que veníamos, enseguida también se puso a trabajar, nos brindó absolutamente todo lo que necesitábamos, colaboró muchísimo. Así que gracias a todos. Han visto que en el último mes y días, lamentablemente hubo dos emergencias, dos catástrofes realmente terribles y en ninguna de las dos catástrofes, a pesar de la magnitud de cada una de ellas, hubo deficiencias en la emergencia, en la respuesta del sistema a la emergencia. La gente fue derivada donde correspondía, no faltó sangre, no faltaron insumos, no faltó absolutamente nada, porque hay voluntad de que no falte nada. Y cuando hay voluntad de que no falten las cosas, las cosas no faltan, aparecen en algún lugar, porque contamos sobre todo con un recurso humano estupendo y en eso nos apoyamos. Gracias.